La inscripción de las becas comenzaron hoy, desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero. Los requisitos y toda la documentación yo la tengo acá en la dirección de la juventud, se pueden acercar. Les explico algo, antes se hacía manuscrito la documentación, los formularios se los llenaba, hoy ya no es así, es vía web. Tienen que entrar a la página www.edusalta.gov.ar Una vez que entran en esa página, les salen becas de la provincia terciaria y universitaria. Una vez que entran en la página, les sale otra página donde tienen los requisitos, los beneficios y a donde tienen el ingreso y la renovación de las becas. El ingreso dice ingreso 2016, ahí tienen que entrar. Una vez que llenan todos sus datos personales, tienen que imprimir eso. Y una vez que impriman esa documentación, tienen que venir por acá o antes, porque yo justamente les estoy dando una documentación que va junta con lo que van a imprimir de la página. Y les voy dando de acá, les voy guiando, digamos. Una consulta que es muy importante. Cuando van a anotar la institución que ellos van a, que están por empezar o los que ya están, tienen que poner, si es un terciario, tienen que poner la numeración del terciario. ¿Por qué explico esto? Porque vos viste que los terciarios tienen nombres largos. Entonces el sistema no te carga. Pongan la numeración, por ejemplo, la Amadeo Ciroli de acá es 6017. Pongan 6017 y ahí les va a salir la carrera que ustedes, los chicos que tienen que, o sea, la carrera que estudian y hagan click ahí. Si llegara a ser una universidad, pongan las iniciales, la UNSA o UCASAL. Y si en algún caso llegara a pasar que los chicos estudian, porque no todos estudian en la provincia, en nivel nacional ponen directamente el nombre de la provincia, por ejemplo, Córdoba. Y una vez que ponen Córdoba ya les va a saltar ahí todas las universidades, todas las facultades, y ahí van ahí paso a paso. Eso es lo que les recomiendo a los chicos. ¿En qué horario tienen que venir a hacer los tramitos? Estamos de 7 de la mañana hasta 14 horas, por el momento. Ya voy a acomodar un horario a la tarde, ya los voy a estar informando, capaz que sea martes y jueves. Ya te voy a estar avisando, vienen si puedan venir, porque hay chicos que van a la universidad, están haciendo la nivelación ahora y no pueden acercarse, vienen papá, mamá, hermanos. Así que voy a hacer un horario para que los chicos puedan venir, digamos, capaz que sea el martes y jueves.